El reactor de partículas atómicas Atómica invertida, tonto Eso no se ve muy bien Esta escuela existe desde hace más de 500 años Algo horrible está pasando ¡Hola! ¡Monstruo, rosado y baboso! ¿Se llama Manuel? ¿Esa cosa tiene nombre? ¡Corre! El portal ha sido abierto Prepárate para el terror Tenemos que detener esa cosa De la quinta dimensión Me imaginaba algo mucho más grande Eso sí está grande Próximamente ¡ no se ve la que más se ve la elicate! No se ve la que más se ve la que más se ve la la que más se ve la la...